Estoy muy contento de seguir colaborando con Efraín porque en el año 2010 me escribió quizás hoy por hoy el concierto latinoamericano para trompeta más exitoso y más tocado en la última década. El concierto que vamos a presentar, Danzas Latinas para Trompeta y Orquesta, es un concierto que desde hace varios años habíamos hablado Efraín y yo con la incorporación primero de más trompetas y de más ritmos. Es importante recordar que en todos los movimientos el elemento de improvisación está puesto en este concierto porque Efraín coloca cifrados armónicos para que el solista pueda expresar o a través de cadencias o a través de solos hechos in situ evidentemente una nueva creación, lo que le va a dar una característica especial en los ensayos y en los conciertos.